Stalin, los Mechs tienen demasiada fe en ti para esta temporada. Háblame de tu salud y cómo te sientes. Bueno, gracias a Dios, sigue la confianza, a pesar de que tenemos un manager nuevo, un personal nuevo, a cual me han depositado confianza y creo que este año va a ser bueno para nosotros, ya que me siento saludable y ellos saben lo que puedo hacer cuando estoy saludable. He estado viendo el conjunto de jugadores que hemos tenido nuevo y lo veo súper bien. No es solamente que tú te lesiones, es que tú juegas tan duro que a veces las lesiones te persiguen. ¿Qué hacer para ser un poco más inteligente de ahora en adelante? Bueno, eso de estar jugando inteligente es imposible, ya que cuando uno está en el terreno, uno quiere dar o todo. El juego fuerte es lo que se hace desde que comencé a jugar y es lo que hago en el terreno. Cada vez que salgo ahí, trato de dar todo lo que tengo y que el equipo gane. Cuando tú oyes que hablan de tantos equipos y no cuentan a los Mechs para la pelea, ¿qué sienten ustedes? Bueno, yo personalmente digo, wow, ¿qué pasa? Que no nos toman en cuenta. La verdad es que es un bajón de nota como en el sentido dominicano, pero es bueno sorprender, ya que cuando hay un equipo que lo tienen por debajo, no lo mencionan, siempre están con cosas, sabes, como negativas. Es bueno nosotros levantarnos, dejarles saber quiénes somos y para que ellos sepan que es lo que nosotros tenemos. ¿Qué me puedes decir de tener un manager venezolano, un manager latino, una voz en español ahora, como jefe en la cueva? Bueno, se siente bien, se siente más cómodo, ya que podemos tener más confianza y hablar nuestro idioma es lo más esencial que podemos tener, porque a veces queremos decir tantas cosas que no nos sale por el idioma diferente, pero ya que tenemos un manager latino y varios que van a ser también parte del equipo, que son latinos. Tenemos más confianza de poder decir lo que queramos decir y eso nos garantiza más uno perder más, perder más el miedo de decir cualquier cosa. Te convertiste en agente libre por primera vez en tu vida en la liga dominicana, pero fue un asunto de tiempo para quedarte con el escogido. ¿Tuviste que pensarlo? No, en lo absoluto. Nada que pensar. Todo el mundo sabe que soy escogidista y ese es mi equipo. Me quedo en casa y seguimos la trayectoria que siempre han tenido de cuando se da la oportunidad de jugar y ahí estaremos.